Haga bien y regresen con bien, gracias. En lo que salimos del shock, unos 40 minutos después, decidí moverme a mi casa porque no había líneas telefónicas para comunicarme con mi familia. Llegué a la casa, comí un poco y empecé a ver noticias. Teníamos un radio en casa y con ese empecé a escuchar información y decidí salir a la calle a ver qué estaba pasando. Cuando llegué a Villacuapa, que era la zona más cercana, yo vivo acá en La Noria, en Xochimilco. Llegué al colegio Rebsamen y ahí vi que ya no se podía acceder más cerca y que tampoco era necesario que yo estuviera ahí. Entonces, como iba con la bicicleta y las alforjas, empecé a cargar agua. Empecé a ayudarle a la gente que llevaba garrafones, que llevaba hielos, que llevaba medicinas. Y pues haciendo viajes rápidos desde cerca de la clínica hasta cerca de la escuela, lo más cerca que se podía. Ese fue mi primer martes en esto. Más o menos acabé bastante cansado, como a la una de la mañana, poniéndome de acuerdo con los amigos que también andan en bicicleta. Y pues varios días después estamos haciendo esto, llegando en bicicleta. Creo que es lo que ha ayudado mucho. El miércoles fui a San Gregorio y pues vi que ya no podían pasar los coches. Y entonces mandé un videíto por Facebook de que ya no llegaran en coches, que si venían, vinieran en bicis o en motos y trajeran cosas para ayudar a la gente de San Gregorio. El martes me parece que se volcó un gran apoyo sobre los puntos del centro de la ciudad, de la del Valle, Coyoacán. Pero a San Gregorio no les llegaba mucho. Entonces el miércoles pues decidí ir para allá. Y me encontré a muchos amigos, me encontré muchísimas bicicletas, muchísimos motociclistas, cargadísimos. Y eso pues fue algo muy importante. Y creo que la bicicleta en estos días le dio un gran, una vuelta a su funcionamiento en la ciudad. Demostró una vez más que fue el medio de transporte más efectivo, más ágil, dinámico. ¿Evolucionó? Evolucionó la bicicleta exactamente. Creo que estos días en la bici permitieron llegar a lugares que en coche iba a ser completamente imposible y que valía la pena darle una oportunidad a la bicicleta. Y creo que la gente lo vio, los coches se iban abriendo. Sabían que no iban a poder pasar ellos, dejaban huequitos y las bicicletas pues nos enfilamos por ahí. Alto, seguimos, toque, bache y... Creo que han sido días que lamentablemente a través de una tragedia, pero la bicicleta ganó un terreno importante en la ciudad y creo que no lo vamos a dejar. Tú puedes ver el nivel de convocatoria que tiene la bicicleta, simplemente por las ganas de ayudar, ha sido notable, ¿no? Por todos lados, en toda la ciudad hemos visto bicicletas por aquí y por allá y creo que ha sido muy importante esta labor porque pues llevamos a todos lados, ¿no? A Tlahuac, llevamos también aquí a Xochimilco, a la Magdalena Contreras, ha habido muchos. Yo creo que la bicicleta no va a perder este terreno, creo que los ciclistas en una dinámica social en la que los coches se dieron el paso, en la mayoría de los casos que a mí me tocó ver pues, creo que esa lógica es como, órale, la bicicleta tiene chance, ¿no? Y la gente los seguirá dando, yo espero que sí, que la bici no retroceda y que otra vez nos manden a los carriles y nos trate mal la gente en coche. Los ciclistas también ayudaron a peatones, ¿no? Sí hubo un poco de locura y entonces pues creo que es una cuestión de seguirnos respetando. Gracias.